El aceite de oliva uso. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Ya para nadie es un secreto hoy en día que el aceite de oliva, además de ser un ingrediente muy especial de la cocina y la gastronomía, es un gran aliado de nuestra salud. Hoy en día hay muchos estudios y escritos sobre el tema. Aquí te vamos a presentar un resumen de lo que indican diversos especialistas sobre el tema. Número 1. El aceite de oliva previene las enfermedades vasculares. Esto lo han confirmado estudios realizados en Francia, donde se llegó a la conclusión que las personas que consumen aceite de oliva con frecuencia tienen un 41% menos de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. Esto se debe a que los componentes antioxidantes del aceite de oliva frenan la formación de las placas de ateroma en los vasos sanguíneos, que son los principales precursores de la arterioesclerosis. Asimismo, esta acción oxidante del aceite de oliva contribuye a reducir los niveles del colesterol malo o LDL y aumentar el colesterol bueno o HDL. 2. El aceite de oliva ayuda con el funcionamiento digestivo. Ya que el aceite de oliva favorece la absorción de nutrientes y reduce la acidez gástrica. Además va a estimular el tránsito intestinal y tiene un suave efecto laxante que ayuda a combatir el estreñimiento. Por otro lado, también va a ayudar a desintoxicar el organismo y facilita el proceso de digestión porque es rico en oleiletanolamida, que es una sustancia capaz de convertir las grasas saturadas en grasas insaturadas. Además, contiene muchísimo hidrocortisol, que es un compuesto fenólico que tiene un potente efecto antioxidante e inhibe la proliferación de las células cancerígenas, previniendo la aparición de los tumores en el sistema digestivo. 3. Ayuda a combatir el cáncer. Se conoce hoy en día que el aceite de oliva es rico en polifenoles, que es un agente antioxidante natural que combate los radicales libres y va a prevenir numerosas enfermedades degenerativas propias del envejecimiento, como el Alzheimer, y ayuda a destruir las células cancerígenas. De hecho, ya se ha demostrado que el consumo frecuente de aceite de oliva no solo sirve para prevenir muchísimos tipos de cáncer, sino también para controlar su crecimiento cuando ya se ha instaurado. Estos estudios han sido realizados por investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona. 4. Reduce las complicaciones de la diabetes. Existe una investigación publicada en la American Diabetes Association que ha demostrado que el consumo frecuente de aceite de oliva contribuye a regular la producción de insulina pancreática, que ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre y retrasa el tratamiento con fármacos en las personas que ya padecen diabetes. 5. Mejora la salud ósea. El consumo diario de tan solo 100 gramos de aceite de oliva extra virgen nos aporta el 96% de vitamina E y el 50% de vitamina K de las dosis diarias recomendadas. Estas vitaminas son dos agentes antioxidantes que previenen el desgaste neuronal e incrementan la densidad ósea de los huesos. En resumen, el aceite de oliva es importante para combatir las enfermedades vasculares, la diabetes, el cáncer, así como para mejorar nuestra digestión y nuestra salud ósea. Gracias. 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 Gracias.